Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo es el mensaje de salvación. El Evangelio de Jesucristo es la cuerda de amor con que Dios Padre quiere llamar a la humanidad. En el profeta Oseas, se encuentra una expresión llena de ternura. Dice, con cuerdas de amor los atraía. Podemos decir que Dios, en su infinita compasión, siente dolor de ver como nosotros nos hemos dañado a nosotros mismos con el pecado. El pecado hace que nuestra obra entre en combate, entre en lucha con la obra de Dios. Dios quiere hacer de ti algo muy bello. Pero cuando nos entregamos al pecado, batallamos contra Dios. Es como que Él quiere hacer algo hermoso, y nosotros queremos dañar esa belleza. Nosotros queremos arruinar esa belleza. Pero Dios, en su infinita misericordia, no soporta ver a sus hijitos amados, que somos nosotros, así deformes, enfermos, rotos, cansados, y además, en guerra unos con otros. Eso no lo quiere Dios. Entonces, Dios, a través de un largo camino, que es lo que nos cuenta la Biblia, a través de un larguísimo camino, nos fue educando en la esperanza de la salvación. Es decir, nos fue enseñando, qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos enseñó. Eso nos lo enseñó, especialmente, a través de Moisés. Especialmente, a través de los santos y divinos mandamientos. Nos enseñó sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Así, empezó a traer una claridad a nuestra mente, que estaba en tinieblas. Pero, además de eso, hizo alianza con nosotros. En realidad, hizo muchas alianzas. En realidad, Dios ha querido hacer siempre alianza con nosotros, aunque no necesita de nosotros. Es solamente su amor el que le mueve a obrar de esa manera. Entonces, Dios, ha hecho varias alianzas. Hizo una alianza con Adán. Pero, eso fracasó, porque hubo desobediencia. Hizo después una alianza con Noé. Pero, esa alianza, se dañó también, porque el mismo Noé, incluso, cayó en la ebriedad. Se emborrachó. Entonces, no funcionó bien. Hizo una alianza mucho más fuerte con Abraham. Y después, a través de Moisés. Dios ha querido siempre hacer alianza. Hacer alianza se sintetiza en la Biblia con estas palabras. Ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios. Esa es la fórmula de la alianza. Ustedes serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Como el ser humano es rebelde, no fue suficiente que él nos contara qué es lo bueno y qué es lo malo. Se necesitaba también darnos la fuerza interior para obedecer lo bueno y para rechazar lo malo. También se necesitaba eso. Y mis hermanos, eso es exactamente lo que el Señor nos ha regalado con el Evangelio. Entonces, podemos decir que el Evangelio es la gran cuerda de amor con que Dios quiere rescatar al hombre que se hunde, que se ahoga. Si una pobre persona se está ahogando en un río o en el mar, se le tira una cuerda para que se agarre de esa cuerda y para que pueda ser rescatado. La cuerda de amor que Dios nos ha lanzado es su Evangelio. Y en el Evangelio está toda la fuerza de la salvación. En el Evangelio está todo lo que necesitamos. Porque el Evangelio, ¿sabes? No es solamente una palabra. No es un discurso. El Evangelio es una persona. El Evangelio es la persona de Jesucristo. Si te encontraste con los ojos de Jesús, encontraste una buena noticia. Si te encontraste con la palabra de Jesús, encontraste una buena noticia. Si encontraste las manos de Jesús, encontraste una buena noticia. Si encontraste el corazón de Jesús, su sagrado corazón, encontraste una buena noticia. Es decir, que la buena noticia no es simplemente un conocimiento. No son ideas. La fe cristiana no son ideas. La fe cristiana es nuestra adhesión viva a un ser vivo y viviente y vivificante que se llama Jesucristo. Él es la cuerda de salvación. Él es el llamado, óyeme, Él es el llamado final, el último, el llamado final y definitivo. Del amor de Dios. Es el llamado con el que Papá Dios nos está diciendo, así los amo. Es el llamado final de Papá Dios. Un gran santo de nuestra iglesia católica que vivió en el siglo XVI, se llama Juan, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue un hombre bajito de estatura, era bien bajito, como dicen en algunas partes, chaparrito, bien bajito. Pero aunque era bajo de estatura, era grande en la santidad. Él es llamado doctor de la iglesia. Lo cual quiere decir, que sus enseñanzas son una guía preciosa, segura y perfecta para ser un buen cristiano. San Juan de la Cruz. En la iglesia católica, tenemos doctores y tenemos doctoras de la iglesia. Porque también ha habido, claro que sí, sabias, generosas, hermosas mujeres, que con su doctrina, nos han enseñado muchísimo de la vida cristiana. Bueno, San Juan de la Cruz tiene esta frase. San Juan de la Cruz dice, después de que Dios Padre pronunció su palabra, que es Jesucristo, ha quedado mudo. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tiene más que decirnos. Todo lo que Dios podía decirnos, sobre cuánto nos ama, todo lo que Él podía decirnos, sobre cuánto está dispuesto a perdonarnos, todo lo que Él podía decirnos, sobre la alianza que quiere hacer con nosotros, todo, 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 lo dijo en Jesucristo, todo. Entonces, Jesucristo es la cuerda final de salvación. El Evangelio de Jesucristo es la cuerda final de salvación. Y por eso, el que agarra esa cuerda, el que se apega a Jesucristo, jamás será defraudado. El que se apega a esa cuerda, saldrá de las aguas cenagosas, infectadas y tormentosas de este mundo. Y por eso, ya que les mencioné un doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, ahora les menciono una doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena. Una bella, joven, santa mujer. Digo joven porque murió a los 33 años de edad. Pero en esa vida tan breve, dejó tanta luz, tanta sabiduría. Santa Catalina de Siena, nos enseña que el mundo es como un río que se lo va llevando a uno. Y yo creo que es fácil estar de acuerdo con ella. El mundo te va arrastrando. Y sin darte cuenta, lo que tú antes eras, ya no lo eres. Porque el mundo te ha arrastrado. Bueno, ¿cuántos de nosotros nos podemos acordar de otra época de nuestra vida? Y decimos, yo antes era piadoso, o decimos, yo antes era como inocente. Pero el mundo nos va llevando. Y yo creo que hay lugares donde se siente muy fuerte. Esa corriente del mundo que lo arrastra a uno. Cuando todo el mundo te dice, como se dice hace tantos años en el estado de Colorado. Fumar marihuana es recreacional. Eso se vuelve una corriente que va llevándote. Y te va llevando a ti. Y va llevando a tu esposa. Y sobre todo va llevando a tus hijos. Es una corriente. Cuando todo el mundo te dice, no importa si te casas o no te casas. No importa. Entonces la gente empieza a juntarse cualquiera con cualquiera. Y luego te dicen, ni siquiera importa si te casas siendo hombre con otro hombre. O siendo mujer con otra mujer. No pasa nada. No pasa nada. Y te lo repiten tantas veces. Que incluso la confusión empieza a entrar en la iglesia católica. Y entonces ya tenemos sacerdotes que están diciendo eso. Que no pasa nada. Y están tratando de que aprobemos ese tipo de relaciones. Esa es la fuerza de la corriente del mundo. Y cada vez se vuelve más difícil mantenerse fiel. Porque si todo el mundo te está diciendo que eso es normal. Y que todo el mundo lo hace. Y que eso no tiene problema. Entonces llega el momento en el que tú te sientes confundido. Te sientes débil. Y la corriente te lleva. La corriente te va llevando. Por eso. Por eso necesitamos esa cuerda. Necesitamos esa cuerda de salvación. Necesitamos del evangelio. Porque si no. La corriente nos lleva. Y a donde nos lleva. Cada vez es peor. O sea yo no quiero ser trágico. No se trata aquí de asustarlos. Además ustedes tienen cara de que no los asustan tan fácil. No se trata de asustarlos. Se trata mis hermanos. De la realidad que estamos viendo en el mundo. Y la realidad es que cada vez es peor. Cada vez es peor. Me gusta el ejemplo. Es tristísimo. Pero me gusta el ejemplo. Porque es muy claro. El ejemplo de la marihuana. Ustedes saben que este es el primer estado de Estados Unidos donde se aprobó la marihuana recreacional. Y cuando se aprobó los que impulsaron esa ley decían no se preocupen será solo para mayores de edad. No se preocupen. Tendrá que tener por lo menos 21 años. Las últimas estadísticas dicen que hay niños de 9 años en este estado que ya están empezando su adicción a la marihuana. Esa es la situación. Y lo mismo con otra cantidad de barbaridades. Hay gente que está empujando a través de sus plataformas políticas. Están empujando para que sea legalizada la pedofilia. Por eso te digo. Eso no para. Eso no para. La corriente del mundo no para. Sobre todo en el tema de la sexualidad y en el tema de las drogas. Es simplemente deprimente ver lo que está sucediendo. El vecino país, Canadá, ya tiene leyes que normalizan completamente el sexo con animales. Ustedes hacen cara de que no lo sabían. Bueno, no se trata de escandalizarlos. No digo esto para entristecerlos. Lo digo para contarles que la corriente del mundo no para. Y que si ustedes, y yo por supuesto, si todos no nos aferramos a ese hilo que nos regala Dios, esa cuerda de salvación. ¿A dónde vamos a parar? Uno empieza entonces a darse cuenta de algo muy importante, mis hermanos. Uno empieza a darse cuenta que esa corriente, ese río que nos va arrastrando a todos o que va arrastrando a muchísimos, finalmente solo tiene un desenlace. Ese desenlace es la condenación eterna. Eso no tiene fondo. Eso no tiene fondo. Óyemelo bien. Eso no tiene fondo. Eso no para. Hay gente tonta, hay gente ingenua que cree. No, es una moda. Esto va a pasar y luego se normaliza. No. No va a pasar. Se está empeorando. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? En todo este rato solo hemos dicho una idea. Esa idea que la hemos tratado de explicar de distintas maneras. Esa idea es, la corriente del mundo quiere arrastrarte para tu desgracia, para desastre de tu vida. Pero, pero, hay algo muy hermoso. Y eso muy hermoso es que Dios, en su compasión, te ha lanzado una cuerda de salvación que se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Cristo. Él mismo es la buena noticia. El Evangelio. Qué hermoso encontrarse con el Evangelio. Qué hermoso encontrarse con Cristo. En la Sagrada Escritura, encontramos esos textos de tantas personas que se encontraron con Él. Los enfermos. Y cómo el Señor los curaba. Los pecadores. A los que el Señor perdonaba. Los paralíticos que Él levantó. Las multitudes a las que Él enseñó. El Evangelio nos llena de esperanza y nos llena de alegría. Pero ahora vamos a la segunda parte de esta primera enseñanza. El Evangelio, que nos trae esperanza y que nos trae alegría, es también exigente. El Evangelio es exigente. ¿Eso dónde se nota? En las palabras que Cristo mismo dice. Porque Cristo dice, por ejemplo, el que no tome su cruz, no puede ser discípulo mío. Y ustedes saben lo que era la cruz. Era la peor forma de muerte en aquella época. O sea que, la cuerda de salvación, es una cuerda de amor, que te da alegría y que te da esperanza. Pero también hay exigencias. Y esas exigencias, a veces hacen que las personas, den marcha atrás. Porque les parece demasiado difícil. Acuérdense, que cuando Cristo estaba hablando sobre el pan de vida, como lo hemos venido escuchando en estos últimos domingos, Cristo le dijo a la gente, si ustedes no comen mi carne, si ustedes no beben mi sangre, ustedes no tienen vida. Y la gente quedó así como, ¿este qué está diciendo? Quedaron totalmente confundidos. Cristo dijo, yo soy la vida de ustedes. Yo soy la vida de ustedes. Yo soy el que da la vida. Es difícil saber, ¿por qué la gente se desanimó al escuchar esa clase de lenguaje? Algunos autores como Santo Tomás dicen que la gente se desanimó porque pensaban que Cristo les estaba invitando a algo así como a comer carne humana, como ser caníbales, lo cual por supuesto es absurdo y repugnante. Pero yo estoy más de acuerdo con otra interpretación. Y es que Jesús les estaba diciendo, yo soy la vida de ustedes. Y eso significa, ustedes sin mí nada pueden hacer. Esa frase aparece también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Ustedes sin mí nada pueden hacer. Y me gusta hacer esta pequeña explicación. Deme dos minutos y le hago una explicación sobre lo que quiere decir exactamente eso de yo soy la vida de ustedes. Yo soy el pan de vida. Cuando la gente se ama, se dice cosas muy bonitas. Y una de las cosas muy bellas que a veces se dicen los que se aman es tú eres mi vida. Tú eres mi amor, tú eres mi vida. ¿Qué significa esa frase tan poética que se dice la gente cuando se ama? Tú eres mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Es algo así como decirle a esa persona, por ejemplo, decirle a esa mujer, decirle tú eres mi vida, es algo así como si tú te me fueras, yo me moriría. Es decir, sin ti no tengo vida. Porque tú eres mi vida. Sin ti no tengo vida. Eso es lo que significa tú eres mi vida. Pero ¿sabes una cosa? Que Jesús no nos dijo ustedes son mi vida. Él no dijo eso. ¿Qué fue lo que Él dijo? Yo soy la vida de ustedes. ¿Te das cuenta la diferencia? Por supuesto que Él nos ama y no hay amor como el de Jesús. No hay amor como el de Jesús. Pero, pero, no dijo ustedes son mi vida. No. Lo que dijo fue yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que da la vida. Yo soy la vida de ustedes. ¿Qué pasa cuando una mujer escucha a ese caballero enamorado que le dice tú eres mi vida? De alguna manera ella entiende que tiene poder sobre ese corazón. Pues si la frase es sincera, ¿no? Porque la gente también dice frases por decirlas. Pero si la frase es sincera, ¿qué significa eso? Es como un poder que ella tiene sobre ese corazón. Si de verdad este Señor me ama tanto, si de verdad Él me ama tanto, significa que soy importante para Él. Entonces, la frase tú eres mi vida es una manera de decir tú tienes poder sobre mí. Me importa demasiado lo que tú me digas, me importa demasiado como tú estés, me importa demasiado lo que tú quieras, porque tú eres mi vida. Pero Jesús no dijo tú eres mi vida. Jesús no dijo ustedes son mi vida. Jesús dijo yo soy la vida de ustedes. Es decir, que la frase de Cristo está indicando ¿qué? Un poder que Él tiene sobre nosotros. Lo que está diciendo Jesús es sin mí nada pueden hacer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y cuando Jesús dice sin mí nada pueden hacer, lo que está haciendo es tomar el lugar del piloto en tu vida. El lugar del conductor, el lugar del chofer, el driver. Él es el conductor, Él es el piloto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y sucede que la mayor parte de las personas quieren que Cristo sea el mecánico, pero no que sea el piloto. El Cristo mecánico nos encanta. Jesús se me dañó esto, arréglamelo. Como esos niños consentidos que cualquier cosa de una vez dicen ¡Papá! ¡Papá! Se me dañó el carrito, ayúdame. ¡Papá! No enciende el televisor. ¡Papá! No funciona. ¡Papá! ¡Papá! Queremos un Dios que nos arregle los problemas, no queremos un Dios que sea el piloto de nuestra vida. Pero ¿qué dice Jesús? Sin mí nada pueden hacer. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la vida de ustedes. Eso es lo que dice Jesús. Y a la gente no le gusta ese mensaje. A la gente no le gusta que le digan eso. Y entonces la gente se fue. Estamos en la segunda parte de la predicación. La primera parte de la predicación es el Evangelio es la cuerda que Dios te tira, te arroja para que tú te agarres porque el mundo te lleva y la corriente del mundo está pudriendo nuestra sociedad. Ustedes saben cómo cada vez hay mayor destrucción de la pareja, de la familia, de los niños, de los jóvenes. Ustedes saben que hay una gran cantidad de niños que están haciéndose cortadas, el cutting, ¿no? Esa es una verdadera plaga. Hay cada vez más depresión en los niños, hay cada vez más niños medicados. Una estadística de hace algunos años decía que el 11% de los niños en Estados Unidos estaban tomando algún género de medicina todos los días. Uno de cada 10 niños está tomando medicina todos los días porque todos están diagnosticados de algo. El que no es hiperactivo tiene dispersión o tiene bipolaridad o tiene atención dispersa o tiene yo no sé cuántas cosas porque tienen diagnósticos y diagnósticos. Entonces, la primera parte de la predicación fue el mundo te arrastra, Dios te arroja una cuerda que es el Evangelio y ese Evangelio es Cristo mismo. Segunda parte de la predicación el Evangelio es exigente. Por eso, cuando Jesús empezó a decirles yo soy la vida, ¿qué hizo la gente? ¿Qué hizo? Se fueron. Se fueron. Se fueron. ¿Por qué? Porque ellos querían un Dios mecánico no querían al Dios piloto. Queremos un Dios que nos arregle nuestras cosas pero queremos seguir llevando nuestra vida como a nosotros nos parece. Pero el Evangelio es exigente. Jesús dijo a sus apóstoles yo los envío a ustedes pero ¿cómo dijo que los enviaban? yo los envío a ustedes y dijo que los enviaba en medio de los lobos ah, por ahí sonó una palabra ¿cómo dijo? Bueno, de dos en dos es cierto eso es para que se protegieran pero dijo yo los envío en medio de lobos y ellos ¿cómo son entonces? ¿cómo? ¿ovejas en medio de lobos? ¿le parece a usted simpático ser una oveja en medio de lobos? ¿está duro? ¿está duro? Entonces el Evangelio es fuerza de salvación para todo el que cree como dice San Pablo pero el Evangelio es exigente porque muchas veces te vas a sentir como oveja en medio de lobos y muchas veces vas a sentir que tú eres el tonto y muchas veces vas a sentir que ni siquiera tu misma familia te entiende porque Jesús dijo esta frase nadie es profeta ¿no les ha pasado a ustedes papás que ustedes han tenido un encuentro personal con Jesucristo y ustedes están felices porque conocen al Señor Jesús y luego tratan de evangelizar a su hijo adolescente de 13 años y ese es el que menos se convierte ¿les ha pasado? a muchos no les ha pasado bendito sea Dios son evangelizadores perfectos todo les funciona todo el mundo les cree la verdad es que es muy difícil evangelizar en la propia casa muy difícil y que nos dijo Jesús que nosotros íbamos a enfrentar esa división por eso preguntó Jesús ustedes creen que yo he venido a traer paz en el sentido de tranquilidad ¿no? ¿ustedes creen que yo he venido a traer tranquilidad a esta tierra? ¡No Señor! ¡No Señor! va a traer división el evangelio y eso es difícil eso es difícil ¿por qué? dice Jesús en una familia de cinco van a ser tres contra dos y dos contra tres y va a ser el padre contra el hijo el hijo contra el padre la madre contra la hija la hija contra la madre ¿por qué Jesús dice eso? porque el evangelio es difícil el evangelio es difícil y el evangelio no se puede inyectar no existe una inyección que se llame evangelio listo quedó evangelizado este no es un polvito que se le echa al jugo de la mañana tómese lo hijito ya el hijo quedó evangelizado no Señor no funciona así yo me imagino mucha mamá me imagino mucha mamá católica echándole polvito de evangelio ahí en el juguito de la mañana ya mis hijitos están evangelizados no más bien lo que sucede muchas veces es que los papás tienen que experimentar con dolor que sus hijos parece que tuvieran que caer en los mismos errores y los mismos problemas que ellos los papás tuvieron y eso si que duele mucho porque usted después de darse muchos golpes llegó a Jesucristo y usted no quiere que sus hijos usted no quiere que sus nietos tengan que darse los mismos golpes usted no quiere que se golpeen y usted trata de hacer todo lo posible para que ellos se encuentren con Jesucristo sin darse los mismos golpes usted tiene la cabeza llena de cicatrices y chichones de todos los golpes que se dio en la vida porque usted era una persona obstinada después de viejo fue que llegó a Jesucristo y ahora uno lo ve alabando al señor alabado ay lo hubiera visto hace unos años hace unos años uno los ve aquí todos dos si padre como usted diga padre claro padre ay pero lo hubiera visto hace unos años que lenguaje el que utilizaba abría esa boca salían a la cránea sapos ratas culebras por eso hay gente que tiene la cabeza llena de chichones se usa la palabra chichones llena de chichones por de todos los golpazos que se ha dado y entonces con su cabecita llena de chichones no quieren que los hijos se den todos esos golpes pero que pasa con los hijos que los hijos dicen papá pero si tú pudiste darte esos golpes yo también quiero golpearme y el papá dice pero pero por qué son así pero por qué por qué entonces el evangelio es duro el evangelio es exigente y usted tiene que batallar adentro y tiene que batallar afuera tiene que batallar adentro porque usted adentro suyo adentro no solo afuera adentro usted tiene su propia guerra cada uno de nosotros tiene su guerra esas guerras han sido clasificadas hace mucho tiempo se llaman los pecados capitales y si usted se estudia a sí mismo si usted se estudia usted se da cuenta que hay algún pecado algún pecadito tiene usted que le hace la guerra no quiere decir que usted caiga siempre sino que le hace la guerra entonces hay personas a las que la ropa no les dura ¿por qué? porque tienen el pecado de la ira ¿eso qué tiene que ver? que se van transformando se ponen verdes y rompen la ropa se daña la ropa pero eso la ropa no les dura hay gente que anda verde se pone verde cada rato entonces ese se llama el pecado ¿de qué? de la ira otros tienen otro tono de verde que es el verde de la envidia y todo les da envidia y lo hicieron y tienen una envidia terrible 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 envidia otros es la codicia el afán del dinero otros es la pereza ay la pereza como un amigo mío que sufre de eso de pereza entonces fue a la farmacia y dijo oiga le costó un trabajo llegar a esa farmacia ¿por qué? porque era perezoso pero finalmente llegó a la farmacia ¿usted tiene de esas pastillas para la pereza? sí, sí le dice el señor de la farmacia me pone una en la lengua por favor la pereza cada uno de nosotros tiene una guerra interior una guerra usted tiene que luchar contra la pereza contra la ira contra la lujuria contra la envidia contra la mentira cada uno de nosotros eso es algo terrible eso es una batalla interior pero además de la batalla interior están las batallas exteriores a veces de su propia familia a veces de su propia comunidad hay batalla también en su comunidad hay personas que quisieran llegar a una comunidad por ejemplo a un grupo de oración y quisieran encontrar todo ya perfecto y resulta que no mis hermanos no en la iglesia estamos caminando si no hemos llegado en la iglesia estamos caminando que quiere decir que usted es imperfecto y la gente con la que usted está es imperfecta es imperfecta entonces eso quiere decir que usted se va a llevar decepciones porque a veces se encuentra que la gente de su grupo de oración que la gente de su comunidad de fe que la gente de su movimiento todos los movimientos que el Espíritu Santo ha traído a la iglesia movimientos marianos movimientos de consagración y usted conoce esos movimientos y usted dice que hermoso que es esto pero luego empieza a darse cuenta la gente que está ahí y la gente es imperfecta o sea la idea es perfecta pero la gente es imperfecta entonces usted encuentra por ejemplo movimiento de consagración al corazón de Jesús que puede haber más bello que consagrarse uno al corazón de Jesús el amor puro de Dios que ha venido a esta tierra que cosa tan linda pero resulta que llega uno a la asamblea de los que se consagran al corazón de Jesús hay gente que llegó tarde hay gente que no pagó hay gente que se recuesta en el trabajo de otros hay gente que murmura uno mismo se descubre juzgando a todo el mundo este tipo no debería estar aquí y este tampoco y ese tampoco y uno está entonces así lleno de amargura somos gente imperfecta que entra en grupos de gente imperfecta y las imperfecciones donde paran no paran no paran entonces usted mira a los organizadores usted mira a los sacerdotes usted mira a los obispos usted mira el papa y a todos los amamos pero todos cometen errores todos y cuando uno se pone a estudiar historia de la iglesia eso sí que le da duro encontrar uno papas que son una vergüenza hay que decirlo abiertamente entonces uno se da cuenta que las imperfecciones llegan hasta arriba de arriba hasta abajo de arriba hasta abajo ese descubrimiento se parece a lo que uno hace en su vida personal cuando uno va creciendo usted sabe que de niño cuando éramos niños cuando éramos niñas ¿qué pasaba? que uno sentía mi papá sabe todo mi papá sabe todo mi papá puede con todo mi papito mi papito es mi héroe mi papito es maravilloso mi papito es lo máximo pero uno va creciendo y se va dando cuenta que el papito no sabe muchas cosas que el papito tiene sus pecados que el papito dice mentiras que el papito es orgulloso que el papito a veces ha sido infiel y todas esas son decepciones bueno ahí termina la segunda parte de esta predicación a estas alturas ustedes se deben estar preguntando ¿y a qué horas empieza el taller Mariano? ¿cierto? porque no hemos hablado no hemos hablado pero es que a mí me gusta que cuando vayamos a hablar de la Santísima Virgen nos demos cuenta que ella no está afuera sino está adentro de esa historia que cada uno de nosotros va viviendo ella está aquí adentro ella no iba como en una especie de tren me dijeron que aquí hay una cosa que se llama tren ligero ¿no? me dijiste tren ligero ¿eso cómo lo llaman en inglés? light rail ¿cómo? light rail light rail está chévere entonces el tren ligero el light rail ¿cierto? va por allá y entonces cuando uno va en su triciclo y ve pasar el light rail wow ¿cierto? tú vas en tus patines tus skates tú vas en tus patines y ves pasar el light rail wow tú vas caminando y va pasando wow light rail entonces hay gente que se imagina a la virgen así ¿no? como que ella iba en light rail wow y entonces piensan que a nosotros al resto de los mortales si nos tocó a pie en triciclo en patines en burro ¿cierto? como decía un señor que llegó allá al santuario de la virgen santuario más grande de la virgen en Colombia es el santuario de Chiquinquirá Chiquinquirá ese es un lugar donde sucedió un milagro el 26 de diciembre de 1586 bueno entonces es el santuario de la virgen y llegó allá un señor y le pregunta al padre ¿y usted cómo vino? y entonces él dijo yo vine su reverencia yo vine por bestia entonces claro tiene uno que saber entender ¿sí? es que la que dijo lo del burro me hizo acordar ¿no? entonces hay gente que se imagina eso que uno va uno va avanzando por bestia o en bestia bueno como se diga uno va avanzando por bestia y el otro en triciclo y el otro en patines y de repente light rail maría no esa no es ella esa no es ella por eso es tan importante toda esta introducción que hemos hecho la corriente del mundo la fuerza del evangelio y también la dificultad del evangelio lo duro del evangelio porque lo grandioso lo grandioso y bello de la santísima virgen maría es que ella hizo y ella hace el camino con nosotros mire esa canción que ya la cantaron esta mañana y que a todos nos gusta tanto póngale cuidado la letra mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va que dice contigo la canción no dice en light rail cierto o si dice así la canción la canción no dice entra en ligero no no dice que entra en ligero que la virgen va a entra en ligero la virgen va conmigo en el camino que significa esto eso quiere decir que ella hace el camino conmigo y que cuando el evangelio se vuelve difícil se vuelve exigente se vuelve complicado se vuelve extenuante cuando el evangelio se vuelve difícil complicado y extenuante no hay nada más hermoso no hay nada más esperanzador que ver que hay alguien que está con nosotros haciendo el camino con nosotros entonces pasamos a la tercera parte de la predicación me hace feliz ver que hay varias personas que están tomando apuntes todos los que tomaron apuntes están en las tres primeras bancas los demás no veo yo que estén ah no espere allá ah ah bueno me hace el favor Dorita a los que no tomen apuntes no les da burrito tienen que mostrar los apuntes oiga entonces que dice la segunda parte de la predicación que el evangelio también tiene exigencia que hay momentos en que el evangelio es difícil es difícil eso de que Jesús dice amen a sus enemigos recen por los que los persiguen entonces hay gente que empieza a rezar señor bendice a los que nos persiguen es muy difícil es muy difícil eso cuesta mucho trabajo el evangelio quiere que nosotros perdonemos como Dios nos perdonó así dice Jesús incluso dice si ustedes no perdonan no van a tener tampoco perdón pero perdonar suele ser muy difícil muy difícil por eso hay personas que a veces hacen unas oraciones un poco raras no me acuerdo en un grupo de oración que estaban rezando no me acuerdo por quien y entonces decía señor ilumínalo o elimínalo a mi me parece a mi me parece que eso no es cierto no es como tan del evangelio eso no es tan del evangelio ahora no es que se les pegue esa oración y empiecen a hacerla aquí también ilumínalo o elimínalo bueno el hecho es que el evangelio es difícil a veces el evangelio parece simplemente imposible imposible jesús dijo en algún lugar que el evangelio era imposible si si lo dijo no me contradica que si lo dijo si lo dijo para los judíos de aquella época y también los judíos de esta época la riqueza es una señal de que dios te está bendiciendo o sea sin que le faltemos el respeto a nuestros hermanos mayores en la fe que son los judíos no les vamos a faltar el respeto pero sin faltarles el respeto hay que reconocer que ellos son muy apegados a las cosas de esta tierra pero muchísimo y el dinero para ellos es fundamental bueno los judíos del tiempo de cristo eran igualitos ellos estaban convencidos de que la bendición de dios está en que tú tengas gran prosperidad y que tengas mucho dinero por eso hay que notar que muchas sectas protestantes en realidad son más judías que cristianas ustedes saben que hay mucha secta protestante que lo que predica y predica que es la prosperidad y que dijo jesús cuando mateo capítulo 19 se acercó un joven que era muy rico y le dijo maestro bueno que tengo que hacer para heredar la vida eterna jesús le respondió porque me pregunta sobre lo que es bueno el único bueno es dios y el muchacho le dijo y jesús le dijo al muchacho cumple los mandamientos para entrar en la vida y el joven le respondió yo he vivido los mandamientos yo los he cumplido desde que era un niño y jesús le dijo mirándolo con amor eso lo dice el evangelio lo miró con amor como serían esos ojos de cristo lo miró con amor y le dijo una cosa te falta si quieres llegar hasta el final si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y vienes conmigo y que hizo el hombre se fue muy triste y no se fue a vender no se fue a vender o sea cristo lo invitó y el hombre rechazó por eso te dijo el evangelio es exigente y hay momentos en que uno siente que no alcanza cuando jesús vio que este hombre se alejaba triste comentó a sus discípulos que difícil es que una persona rica en ese sentido de apegada a su riqueza no que difícil es que una persona rica entre en el reino de los cielos mire es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico uno de esos que está apegado a sus riquezas que está apegado a lo que tiene pueda entrar al reino de los cielos y entonces los discípulos que eran judíos los discípulos que tenían esa idea de que la prosperidad es la gran señal de la bendición de Dios abrieron sus ojos como par de huevos fritos y le dijeron y entonces quien podrá salvarse y jesús les dijo ojo con esta frase jesús les dijo para los hombres es imposible o sea que jesús si dijo que llega un momento en el que el evangelio se te vuelve imposible si hay un momento eso no se puede negar hay un momento no es todo el tiempo no 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 pero hay momentos en que tú si puedes experimentar eso por algo nos advirtió el apóstol san pablo el que esté en pie mire no caiga quiere decir que a todos nos pueden llegar grandísimas dificultades ustedes recuerdan que era lo que jesús le decía me disculpo lo que pedro le decía a jesús en la última cena usted se acuerda como le hablaba a pedro que le decía pedro a jesús te seguiré que más decía jesús que más decía pedro a jesús le decía que más le decía quien se acuerda a moriré que por ti yo yo no dejaré yo no te abandonaré así me maten lo que sea pedro estaba convencido de su fuerza porque pedro llevaba ya años con jesús años pedro sentía que la vida de jesucristo era lo más importante en su propia vida por algo el mismo pedro había dicho en ese capítulo sexto de san juan a donde vamos a ir tu tienes palabras de vida eterna o sea que pedro no era cualquiera pedro estaba radicalmente convencido del evangelio pedro estaba bien aferrado a la cuerda del evangelio pero que dijo pedro que dijo pedro yo así tenga que morir yo no te dejaré así tenga que morir y entonces jesús mira a pedro y le dice yo te aseguro antes de que el gallo cante dos veces tú me habrás negado tres veces se cumplió la palabra de cristo ahí está o sea que el evangelio tiene unos niveles de exigencia que a veces uno no se imagina hay momentos en que uno siente que como pedro lo que sea aquí mándeme lo que sea el problema que sea pero luego llegan los problemas y uno dice no no tampoco tampoco ¿ve? siempre hay un momento en que el evangelio parece imposible y por eso me permito recordarles la frase que está en el capítulo número 15 de san juan sin mi nada pueden hacer y jesús dice permanezcan en mi porque sin mi nada pueden hacer sin embargo si estamos unidos a cristo que se cumple todo lo puedo en cristo que me fortalece entonces claro el secreto no es complicado el secreto es permanecer en cristo el secreto es estar siempre en cristo ese es el secreto no es complicado pero es difícil porque varias veces uno siente que la corriente es muy fuerte esa corriente de la que hemos hablado esa corriente del mundo mira si esto no fuera así uno no cometería pecados después de convertirse tenga la gentileza levante la mano el que no haya cometido ningún pecado después de su conversión no veo manos levantadas usted está levantando la mano estaba ya arreglándose el cabello usted sabe que siempre hay gente que toma el pelo levanta la mano y empieza a arreglarse el cabello bueno entonces que quiere decir porque uno comete pecados después de conocer a cristo porque el evangelio tiene sus momentos de dificultad tiene sus momentos de dificultad de hecho hay momentos en los que uno siente esto no es posible esto no se va a lograr es que el evangelio es tan grande dice jesús el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré en el último día yo he conocido personas a las que les cuesta trabajo creer que cristo verdaderamente haya resucitado o sea que su cuerpo no esas bobadas que dicen algunos teólogos que no el mensaje de cristo la causa de cristo siguió en sus discípulos no sea tonto eso también le sucedió a mao setún eso también le puede pasar a fidel castro eso no importa aquí estamos hablando desde que su cuerpo el que pendió en la cruz resucitó eso cuesta trabajo creerlo pero todavía más difícil es creer que tú vas a resucitar que tú vas a vivir para siempre creer eso y lo decimos en el credo creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la la resurrección de la carne de cuál carne eso quiere decir que vamos a resucitar nosotros yo me voy a morir tú también vamos a resucitar eso no es tan fácil de creer entonces el evangelio mis hermanos el evangelio es una cuerda de salvación que cuando la agarras no es tan difícil pero sostenerse a veces si es difícil porque lo que te pide creer el evangelio está más allá de lo que tú puedes ver con tus sentidos mira en una ciudad como esta hay muchos cristianos muchos pero la gran mayoría o bueno pienso yo que la mayoría no sé si la gran mayoría la mayoría de los cristianos no son católicos la mayoría de los cristianos en una ciudad como esta no creen que Jesús esté en la eucaristía no creen eso quiere decir que la gran mayoría de ellos si te ven arrodillarte delante de la hostia consagrada que van a pensar que tú eres loco idólatra y son personas que leen la biblia y son personas que cantan alabanzas y son personas que hacen obras buenas por los pobres y son personas que oran todos los días y no se sienten capaces de creer en la presencia de Cristo en la eucaristía es que la fe si te pones a pensarlo un poco la fe realmente te lleva a unos niveles que son muy altos muy altos imagínate tú eres una persona como yo una persona que ha cometido faltas pecados y digamos que tú tienes conciencia de la gravedad de tus pecados y tú vas donde un ser humano que se llama un sacerdote que seguramente tiene también sus propios defectos y tú se los has visto y tú vas donde ese sacerdote a decirle tus pecados y esta persona te dice yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y te absuelve y tú tienes una fe viva de que tus pecados han sido destruidos para siempre eso es fe eso es muy grande hay personas que no lo tienen y es aquí mis hermanos es aquí donde empezamos a entender quien es María ahora si empezamos a entenderlo porque si lo piensas bien el Evangelio en el fondo es la gran propuesta de Dios dijimos es como una cuerda que Dios te ha arrojado el Evangelio es la gran propuesta de Dios la gran propuesta San Juan de la Cruz nos dijo la última y definitiva propuesta de Dios es la gran propuesta del Señor y que sigue a una propuesta sigue una respuesta la propuesta es de Dios y la respuesta de nosotros pero nuestra respuesta se queda corta como se quedó corta la respuesta de Pedro porque en el momento decisivo cuando la fe significaba ya lo van a matar a él y el que sigue soy yo cuando tú estás viendo como azotan a Jesucristo que era un ejercicio de sadismo los látigos de los romanos tenían pedazos de hierro y de hueso estaban hechos de cuero que terminaban pedazos de hierro y de hueso de manera que con cada latigazo arrancan pedazos de tu piel y de tu carne cuando tú estás viendo que eso es lo que le están haciendo a él y el que sigue soy yo ahora diga hey yo también soy discípulo de él es ahí donde se vuelve difícil es ahí cuando llega la persecución cuando llega la humillación cuando viene el combate entonces que pasa que es ahí donde necesitamos saber quienes son los verdaderos discípulos y a quien encontramos junto a la cruz a María había uno que estaba también junto a la cruz pero hay una característica que esto muy pocas veces lo he dicho creo yo que en la vida entera cuál es la diferencia entre María y Juan al pie de la cruz con todo el amor que le tenemos a San Juan cuál es la gran diferencia la Biblia nos dice que había una diferencia entre María y Juan póngale cuidado la diferencia que esto pocas veces se explica es un pequeño detalle bíblico qué nos dice la sagrada escritura sobre San Juan nos dice que Juan había podido entrar a la casa del sumo sacerdote porque Juan era pariente del sumo sacerdote y María María no era pariente María no era pariente y porque esa es una gran diferencia porque Juan al pie de la cruz bendita sea su memoria y pedimos su intercesión pero Juan al pie de la cruz estaba protegido ¿por qué? porque él era pariente del sumo sacerdote como los que habían manejado la condena de Cristo eran los sumos sacerdotes particularmente un personaje terriblemente oscuro terriblemente oscuro llamado Anás él fue el que diseñó la muerte de Jesucristo cómo lo iban a capturar y qué tenían que hacer él fue el cerebro tenebroso que diseñó la muerte de Jesús Anás yo le pido a Dios que haya tenido compasión de él Caifás era el que ejercía como sumo sacerdote era yerno de Anás entonces como Juan era pariente de ellos quién sabe en qué sentido pariente pero era pariente de ellos Juan Juan estaba seguro al lado de la cruz entonces la gente dice todos los demás apóstoles se fueron y estaba solo Juan ah pero es que Juan tenía Juan tenía palancas dice aquí Juan tenía protección Juan estaba seguro no digo que él no sufriera no digo que no tuviera valentía para estar ahí en cambio María María no tenía más palancas no tenía más protección que su fe su fe en Dios entonces qué quiere decir esto que María nos está enseñando con su ejemplo como es un verdadero discípulo no el discípulo que está solamente en el momento de la gloria y del aplauso los evangelios nos cuentan que en más de una ocasión querían llevar a Cristo para coronarlo para volverlo rey estaba María ahí no no lo dice pues el evangelio yo creo que algunas mamás si hubieran estado ahí si si coronenlo coronenlo mi hijito tan lindo mi hijito coronen a mi hijito coronen a mi hijo pero la la biblia no nos dice que María estaba haciendo barra para que coronaran a su hijo donde está ella en el momento más humillante en el momento más duro en el momento más terrible ella es la verdadera discípula entonces fíjate lo que hemos dicho que el evangelio es una pro pro que y el evangelio quiere encontrar en nosotros una respuesta por favor digan fuerte para que escuchen los de atrás yo no es que tenga nada contra los de atrás no en absoluto entonces el evangelio es una y espera de nosotros una respuesta entonces que es lo que uno encuentra en maría lo que uno encuentra en maría es la verdadera y plena respuesta pero pasa una cosa muy linda mis hermanos y con esto vamos terminando nuestra primera charla pasa algo muy bello y es que cuando tú respondes al evangelio cuando tú eres respuesta del evangelio tú misma tú mismo te vuelves evangelio tú mismo te vuelves evangelio eso me lo inventé yo no señor una de las cualidades que debe tener un predicador es que no debe ser original el predicador no tiene que estar inventando cosas mi papel no es inventar nada mi papel es solo tratar de transmitir lo mismo que yo recibí entonces donde dice jesús esta frase que yo les comenté donde dice jesús jesús dice a sus apóstoles el que a ustedes los escucha a mí me escucha que quiere decir eso que cuando tú vas viviendo el evangelio también tú como jesucristo te vas volviendo evangelio entonces si nosotros tenemos este hermoso taller este precioso taller mariano en el que estamos y si viviendo nuestro taller a fondo nosotros nos apropiamos del evangelio como maría nosotros nos volvemos evangelio entonces que es un buen cristiano católico es un evangelio que camina por las calles ese evangelio que entra a las oficinas y talleres ese evangelio que está en los campos y las montañas ese evangelio donde quiera que se encuentre entonces maría santísima es ejemplo y maestra del evangelio pero todavía hay otra frase que me gusta más ella es evangelio vivo porque ella es el evangelio vivido como no lo vivió nadie y donde se nota en toda su existencia pero muy particularmente al pie de la cruz al pie de la cruz ahí está ella ahí está ella ahí se ve la realidad del evangelio ahí está ella y esa verdad preciosa del evangelio que ella vive se convierte para nosotros en una fuente de inspiración y en un manantial de enseñanza en un manantial de enseñanza ella camina con nosotros ella es la verdadera discípula todas esas palabras que Cristo dijo en el evangelio son palabras muy bonitas que amemos que perdonemos si todo eso está muy bello pero se quedará en fantasía a menos que alguien lo viva solo cuando alguien vive el evangelio el evangelio se vuelve realidad si nosotros no vivimos el evangelio parece una fábula cuando la gente empieza a vivir el evangelio el evangelio se convierte en una realidad entonces que fue lo que hizo maría por supuesto maría de sus purísimas entrañas hizo posible el misterio de la encarnación de su hijo jesucristo podemos decir que maría le dio carne al verbo el verbo de dios podemos decir que ella le dio carne al verbo pero pero también podemos decir ella le dio carne al evangelio y la carne que le dio al evangelio fue su propia carne en ella se hace realidad el evangelio entonces el evangelio no es una historieta el evangelio no es una fábula el evangelio no es un cuentecito porque hay alguien que lo ha vivido hasta el fondo con todas sus consecuencias con toda su riqueza con toda su belleza con toda su fecundidad y por eso es tan importante se puede creer en el evangelio sin saber nada de maría santísima teóricamente si aunque te va a quedar difícil porque de todas maneras jesús no salió colgado de un árbol ni debajo de una piedra cierto salió del corazón y de las entrañas de una mujer teóricamente uno podría decir si yo puedo vivir el evangelio pero si te das cuenta si quitas a maría del evangelio realmente lo que te queda es una historieta lo que te queda es una fábula quien ha vivido esto hasta el fondo sobre todo porque si tú lees las mismas páginas de la biblia lo que te encuentras es que todo el mundo falló todos y que el único que parece que no falló fue Juan pero ya sabemos por qué no falló porque ese estaba protegido ese tenía salvoconducto no ve que él era pariente el sumo sacerdote todos fallaron entonces la única que vive la fe hasta el final la única que vive la fe y que toma el mismo cáliz de Cristo es María y por eso en ella encontramos la verdadera discípula el evangelio el evangelio hecho vida claro en la medida en que tú y yo nos vamos acercando a ella y vamos caminando con ella nos vamos impregnando de su mismo perfume nos vamos impregnando nos vamos contagiando de su manera de ver las cosas eso es exactamente lo que queremos en un día como este y es lo que vamos a pedirle al Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo